El día de hoy, básicamente lo que estamos haciendo es una actividad en conmemoración a la Semana del Medio Ambiente, en el cual se celebra del 4 al 7 de junio. Lo que se quiere llegar, digamos que con este tipo de actividades, es promocionar el ecoturismo, es promocionar el turismo consciente, dar a conocer las aves y las mariposas que representan la región y las que son autóctonas de aquí. Yo soy Natalia Otero, yo hago parte de la Fundación Camaná. Este ejercicio de la señalización lo retomamos más o menos hace año y medio, haciendo en los senderos mapas de biodiversidad. Vamos haciendo jornadas de avistamiento de aves, pero en cada lugar identificamos cuáles son las aves que se ven. El año pasado nos hemos encontrado con la Concesionaria Vial de Oriente, Covio Oriente, y hemos recibido los materiales. Entonces recibimos los postes, la madera, las impresiones. Y hoy, digamos que hemos unido muchas fuerzas para hacer esta instalación. La alcaldía, la concesión, la policía y la comunidad, pues hemos hecho de abrir los huecos, de subir todo. Realmente es un tejido de varias manos. Somos integrantes del Fuerte de Carabineros del municipio de Cumaral. El día de hoy recibimos una invitación por parte de la Administración Municipal de Restrepo, junto con la actividad que desarrolla o lidera la Fundación Camaná. Los acompañamos a una actividad de instalación de unas vallas. Invitamos a la comunidad a que cuide, proteja, todo lo que tiene que ver con actividades ambientales. También los invito a que visiten nuestro sendero, para que conozcan la diversidad de nuestra fauna.